Fue un montón de divertido, espero volver a volver pronto. Es difícil de describir, es un montón de divertido. ¿Cuántas equipos has jugado? Los Padres y los Reds, en las Major Leagues. Entonces, compartiste un par de años con César Vargas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sé César de los Padres, es un buen hombre. ¿Qué has escuchado de esta Liga? Es una gran competición y me gusta el estadio. Tengo que mirar el juego de la noche y me pareció mucho divertido. Va a ser mucho divertido. ¿Estás listo para jugar? ¿Qué piensas? Sí, estoy activo de la noche, así que vamos a ver si voy a entrar. ¿Cuáles son tus pitches? Fastball y curveball. ¿Qué piensas de jugar aquí en el Winterball? Solo ir a salir y tener un divertido y dominar. Así que es todo lo que planeo hacer. ¿Qué piensas de la liga? ¿Qué piensas de jugar? Venir a apoyar y apoyar el equipo. Es un montón de divertido. Es un montón de divertido. Estaba aquí la noche, así que voy a apoyar y apoyar. No. 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 No.